Vamos a meternos en la cultura argentina, mejor, Meli. Que está mucho mejor. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que no sabía de qué hablar y dije, bueno... Sincera, ¿no? ¿Con qué voy? No le bajo el precio porque... No le bajo el precio porque... Yo le pongo muchas fichas a la de hoy. A vos, obvio. Sí, sí, a la columna de hoy, muchísimas. Porque tiene que ver con la actualidad. ¿Qué está pasando con la cultura en el marco de un gobierno que no le interesa la cultura? Mira, ¿por qué tiene que es marxista, que es Gramsci? ¿Por qué es inculto? Porque no le interesa. Entonces, en ese sentido, hoy Argentores dio a conocer que hace 169 días que no se filma nada en Argentina. Una novela, nada. El último día que se filmó algo fue el 30 de noviembre del 2023. Estamos en un buen momento. Faltan historias, faltan anécdotas, falta lo que es la ficción argentina y eso atenta directamente con el trabajo que realizan los actores y actrices. Porque son fuentes de trabajo también. Uno piensa que están ahí para hacernos felices simplemente. Ellos están trabajando y ahí está el rol también importante de la cultura. ¿Qué pasa en este marco de, bueno, son casi 170 días que no se produce nada en Argentina? Va en sintonía de también lo que quiera este gobierno y qué plantea la ley Bases. La ley Bases no tiene un capítulo de cultura per se. Así que decís, che, esto afecta a distintos organismos que financian, por ejemplo, en Inamu. Pero la clave está en el capítulo 1, sobre todo en el artículo 3, 4 y 6 de la ley Bases, que lo que aborda son las facultades delegadas. Entonces, una de las cosas que dice la ley es que el Poder Ejecutivo puede, en este marco de las facultades delegadas, decidir suprimir cosas que no son necesarias. Va de la mano de 170 días, de que no se produce nada en Argentina y todo lo que sabemos que mi ley piensa de lo que es la cultura. Ha cerrado el Inca, ¿no? El Instituto Nacional de Cine lo cerró. Y en ese sentido, es muy importante remarcar la importancia del Inca y de las producciones nacionales, porque si no es como que dependemos de Spotify, no es como que, dependemos de un montón de plataformas que son de carácter internacional, que capaz tienen sede en Nueva York, no sé dónde tiene sede enero roja y un montón de plataformas más, para que haya historias argentinas y haya voces argentinas y estemos nosotros ahí con... Es soberanía, en definitiva, de lo que estamos hablando. Y es también identitario. Identitario porque... Y acá, con la ciencia, quería yo usar el recurso del video, porque para mí es una novedad. Creadora de memes. Y en ese sentido, quiero... A ver si Nico lo puede hacer. Poner una gran fuente de memes, que ha sido el clásico de Laporte, que era Morín Custodia. Sí. Un momento... ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Me encanta ese meme! No sabía qué seleccionar, pero ha sido creadora de memes. Sí. ¿Cómo se dice las producciones argentinas? Sí. Así que vamos a ver el primer videíto que traje. Dale, dale. Necesito hacerte el amor. Ponelo de nuevo, Nico. Pará, pará. Ponelo de nuevo, que justo lo tapamos hablando nosotros. Ponelo de nuevo, por favor. Porque lo dice ahí. Necesito hacerte el amor. Necesito hacerte el amor. Necesito hacerte el amor, le dice. La puerta solita. Pero necesito hacerte el amor. Y se ponen a llorar. ¿Qué pasaba? Que no podían. No, no podían completar eso. No podían coger. ¿Qué pasaba? Y eso lo ponía muy mal a guardar el aporte. Pero así generó una gran fuente de memes. Mal. Porque incluso uno lo tiene en stickers. Él necesita hacerte el amor. Sí, 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 sí. Necesito hacerte el amor. Necesito una milanesa con popa frita. Necesito llegar a fin del mes. Todo con lapores. Todo con lapores. Y él, de hecho, él recreó esa escena en la televisión. No, maravilloso. Pero eso te lo da la producción argentina. El guionista argentino. Che, démosle de comer a ese tipo que es un genio. Nos está alegrando la vida en este contexto horrible ese meme. ¿Qué más trajiste? Traje, este no es, podría ser un meme igual también, pero es un clásico de esas frases célebres, como podría ser tipo, putos nos faltan. Faltan financistas. Faltan financistas, un clásico del cine argentino. Bueno, traje una de Esperando la Carrosa. A ver, me imagino, me imagino. A ver, a ver. Miseria, che, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Y se la comió. Y lo mío que poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no, no pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge, y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, sé que miseria. Pero es una miseria digna. Miseria digna. Esa es fortísima. Igual, esto se escucha ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la última que traje no es tanto fuente de memes, pero yo creo que grafica el día a día actual. Es una película de 1982. Se llama Plata Dulce. A ver lo... A ver. A mí me están tocando el culo, doctor. Sí. A mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz. ¡Pic! Me lo tocan. Llega la cuenta de gas. ¡Pic! Otra vez. Me llega la del teléfono. ¡Pic! ¿Vas a la carnicería? ¡Pic! ¿Necesitas remedio? ¡Pic! ¿Te atrasás en los pagos? ¡Pic! ¿Te enchufas los punitorios? ¡Pic! ¿Te querés quejar? ¡Pic! 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 ¿Sabes lo que somos, turco? Un culo. No, esta no la tenía. Plata Dulce. Para mí es una gran película. La película sí, no me acordaba de esta escena. No me acordaba de esta escena. Es una gran película que... Un poco actual. Un poco actual. Terriblemente la vigencia. 82, dijiste. Del 82. Un poco actual. Capaz muy poco. No es tan conocida. O sea, es conocida, pero capaz que está un poco olvidada. Yo creo que estaría bueno volver a verla por lo que significa la película en sí. Así que el cine... A ver, mi recorte es súper arbitrario en base a un poco lo que también me dejó bajar YouTube. Estuvo hoy muy malo YouTube. Yo tenía pensado otros recortes también que no me los dejó. Pero esto es generar identidad. Y aborda también problemáticas que son coyunturales directamente propias nuestras. Es esto, ver una película y decir, che, pero esto ya pasó. Y esto es lo que se está atacando ahora y lo que está en riesgo, básicamente. Espectacular, ¿eh? Me encantó, Eli, ¿eh? Me encantó, me encantó. Queremos más de estas cositas así. La de Laporte es fantástica. Realmente es fantástica. Empezamos a ver 1 o 2 2 3 3 4. ¡Gracias!